Sean todas y todos bienvenidos a Winnie Librería, los más lindos libros para gente linda. Tenemos libros de poesía, literatura universal, sociología, religión, ciencias sociales, filosofía, bestsellers, novela juvenil, aventuras románticas. También tenemos música y cine, arte e independiente. Atendemos todos los días en el Espacio Cultural Corazón de Fuego. Anímate, pasa y conoce a Winnie Librería. Estamos en el Centro Histórico, en la calle García Moreno y Morales, calle de la Ronda, en la esquina del Boulevard de la 24 de Mayo.